en Disneyland. Mientras, vamos a ver, entrevisté a Lupillo Rivera poco antes de su concierto de esta noche en el Nokia, vamos a ver qué fue lo que nos dijo. A pocas horas de su concierto de esta noche en el Teatro Nokia de Los Ángeles, platicamos con Lupillo Rivera y aprovechamos para preguntarle si pronto habrá una reconciliación con su hermano Gustavo. Ah, mira, nosotros, como te digo, nosotros estamos a la mejor disposición para solucionar las cosas que se tengan que solucionar, pero siempre hay que darle su debido tiempo al tiempo. El tiempo es el que va a acomodar las cosas y Dios va a acomodar las cosas como deben de ser cuando Dios quiera. Va a llegar en su momento, en el momento más inesperado de todos. Y entre otras cosas, nos dijo si existe la posibilidad de que realicen la gira de la Dinastía Rivera acompañado de todos sus hermanos. Creo que sí se puede dar. Yo pienso que todavía hay chance de que se hagan cosas, siempre y cuando respetando los pensamientos de todos, parejo. Y ya que hoy será el último concierto en el que el Toro del Corrido le haga un homenaje a su hermana Jenny, quisimos saber qué le hará en su cumpleaños que está muy próximo. Por primera vez voy a ir al, voy a tratar de ir al panteón, estar un rato con ella. Todavía no he tenido el valor de ir, no he sabido dominar esa situación. Me va a acomodar toda la vida. Mi hermana para mí fue muy especial. Gracias a Dios no me arrepiento de nada que hice yo con mi hermana. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. Pues no dudamos que esta noche sea un exitazazo de entrada también. Sí, me va a tocar estar allá, fíjate. Ah, pues qué buena onda. Para la noche de conciertos. Qué buena onda, pues saludos para allá, para toda la familia Rivera. Y vámonos ahora con la arroyadora Banda Limón de René Camacho, que están más felices que nunca. ¡Gracias!